Me opinan de los que no les gusta la música de Bad Bunny y la critican mucho. Siempre hay un hater, siempre salen por ahí. Es que no saben de música y pues, o sea, que deben escucharlo enseguida y aprender a escucharlo. Pero la mayoría es de la música actual hoy en día que lo peta, que es el latineo. Yo lo siento mucho, pero la odio con todas mis cosas. La odio. Es que... La romperió y todo. Claro que sí, tío. Para algunos, la música urbana latina es un germen que se ha venido construyendo y ha arrasado completamente las redes sociales y los medios convencionales de comunicación. Y para aquellos seguidores del rock y metal, se ha convertido en un virus completo del cual no puedes escapar. En los últimos videos, un comentario muy común fue que no importase que el no metal regresara, siempre y cuando no tuviesen que escuchar música urbana latina. Pero esto, ¿a qué se debe? ¿Por qué muchas personas seguidoras del rock y el metal odian la música urbana latina y también aquellos que no son seguidores de esta rama de la música? ¿Qué es lo que pasa con esta música que siempre está en todas partes? El día de hoy hablaremos un poquito de esto. Algo que debemos entender antes de comenzar es que la música urbana latina nació prácticamente siendo un movimiento que nadie apoyaba. Para la industria era prácticamente cuatro locos que estaban haciendo algo que nadie iba a escuchar. Es por ello que muchas personas hicieron esta música para aquellos que sí la escuchaban, para ser más exactos. Ellos hacían música de barrio para el barrio. Y nosotros pues hacíamos música que se identificara a la gente de caserío, ¿entiendes? Es por ello que al inicio de muchas de estas canciones se encuentra un contenido muy explícit, ya sea de armas, estupefacientes o cosas relacionadas al barrio. Estos detalles hay que tenerlos en cuenta porque se van a regar alrededor de la música. Entonces en el momento en el que esta música empieza a tomar más relevancia y Ramón Ayala comienza a ser parte o una de las caras representantes de esto, es el punto en el que ya no había vuelta atrás. Para aquellas personas que seguían el rock y el metal, empezar a encontrarse con este nuevo tipo de música era algo completamente desconcertante. Porque naturalmente, si tú eres una persona que creció en los 80 con un tipo de música muy estructurada, muy bien pensada, con un mensaje detrás, el encontrarte con este nuevo tipo de música que prácticamente es algo sin sustancia, te hace pensar qué es eso. Y es que, ojo, para muchas de estas personas que están dentro de este género de la música urbana latina, esto es un negocio meramente. Aunque algunos dicen que hacen algo artístico, el enfoque siempre está en la inversión y la ganancia. Yo no tengo nada en contra de esto. Pero ¿por qué esto es importante de entender? Esto es relevante e importante de entender, ya que ellos hacen las canciones específicamente para llegar a un público. ¿Cuánto van a invertir en hacer esta canción y cuánto esto va a regresar para ellos a nivel monetario? Es por ello que muchas de estas canciones simplemente están vacías, son un producto basura que se lo da como mero consumo. Entonces, desde este punto de vista económico, muchas personas que siguen el rock y el metal, a pesar de que dentro del rock y el metal también es un negocio, las cosas funcionan distinto y se notan matices completamente distintas. Ya que, dentro de la música urbana latina podemos encontrar cosas como la mamá de la mamá. Una canción que no dice nada, es completamente vacía, es simplemente mantenerte entretenido en algo que no dice nada. Obviamente apelando al instinto más básico del ser humano. Pero esto es algo que los músicos de la música urbana latina ya saben, todos lo saben. No es un secreto, todos están allí por el negocio. Los que se consideran músicos están allí para hacer música. Sea buena, sea mala, no están allí para juzgarla. Porque es irrelevante que una canción sea completamente mala, siempre y cuando ésta cumpla con ciertos requisitos para que a nivel económico sea rentable. Para aquellas personas que son amantes de una música completamente distinta, esto no acaba de colar. Pues, ¿qué sentido tiene expresar algo vacío? Algo que no dice nada. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué no hacer algo constructivo? Una crítica, del mismo modo, generar dinero y llegar a las masas. ¿Por qué no hacer algo así? Pues, personalmente creo que hacer algo así está bien, es excelente. Tenemos ejemplos dentro del metal. Pero que a la hora de la verdad en muchas personas no funciona. Voy a poner un ejemplo sencillo. Digamos que tú llegas de trabajar y escuchas una canción como esta. Obviamente siendo una persona que no sigue esta música. Naturalmente te va a chocar. Va a ser algo que tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué estoy escuchando? Pero es mucho más fácil llegar del trabajo, encontrarte con una canción que es hasta cómica. Porque no importa nada. Que no tenga mensaje, que simplemente sea para distraerte. Para entretenerte. Y ya está. Y es que gracias a esto, muchas personas que están en el trabajo tienen un público. Tienen a alguien a quien llegar. No tienes que escribir un mensaje muy elaborado, una crítica o algo similar. Si las personas que llegan del trabajo están cansadas, estresadas, lo único que quieren hacer es desconectar. Ahí está el público de la música urbana latina. Donde incluso un romper amoroso es algo que se puede comercializar. Pero sin hacerlo tan complejo. Si la canción es simplemente, yo te lo metí y te dejé. Disculpen las expresiones. No hay más que interpretar. Es explícito lo que se te está cantando. No hay que pensar. Es mucho más fácil digerir eso a digerir una canción que lleve metáforas, una historia personal contada de forma detallada, y construir algo a través de los instrumentos, para darte una experiencia completamente distinta. ¿Cuál es más fácil de digerir? Obviamente la canción que es explícita, que no te dice nada, y que tiene un ritmo fácil de seguir. Pero es que actualmente todo esto ha ido a puntos literalmente insoportables. Ya que, por ejemplo, si yo no quiero escuchar una banda, como lo puede ser Mushroomhead, no la voy a escuchar. Pero con la música urbana latina esto es prácticamente imposible. Si yo no quiero escuchar a Bad Bunny, no voy a poder hacerlo, aunque yo quiera. Ya que, aunque yo bloquee a Bad Bunny de todas mis redes sociales, salgo a la calle y va a estar en centros comerciales, gimnasios, en la misma calle, solo al pasar en el transporte público. No puedes escapar de la música urbana latina. Es por ello que, para muchas personas que siguen otros géneros, no solo el metal, se vuelve insoportable, se vuelve canción. Incluso si tú quieres desconectar entrando a TikTok, esta música está construida específicamente para esta red social y similares. Porque, ojo, este es un negocio. Entonces ellos van a buscar todos los canales posibles para que llegue esta música a la gente. Te guste o no te guste. Y es que algo que es notorio actualmente en la música urbana latina es que los coros entran demasiado rápido. No hay una construcción como lo pueden ser en otras canciones. Voy a poner un ejemplo sencillo. La canción de Danny Flo, Martillazo en el Ano. Es una canción que el coro entra en el segundo 30 exactamente. Pero ¿por qué esto es así? Los usuarios no pueden retener la atención de la gente mucho tiempo. Es por ello que entre el segundo 30 al 40 ya tiene que entrar el coro o si no los usuarios se van. Mucha de esta música se ha hecho aún más corta. Algo que venía pasando en estas canciones era que, como les dije al inicio, trataban del barrio para el barrio. Los temas más consumidos ahí eran las bandas, el sexo, entre otras. Pero ¿qué hacer cuando repites la misma fórmula durante años? Que literalmente tienes que llevarla a un absurdo. Es por eso que muchas de estas canciones actuales son absurdas. Tienen contenido sexual, pero llegan a un absurdo completo que tú dices no lo entiendo. Si una canción de reggaetón antiguamente era simplemente te quiero llevar a la cama, comerte, hacerte lo que tenga que hacer. Actualmente es un absurdo completo. Es explícito, es te recito un poema y te cantan algo que no es un poema naturalmente. Es una serie de barbaridades, una tras otra. Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene con todo... Pero ¿qué causa gracia? Ya en la música urbana latina habían exponentes anteriormente de una música, digamos, más cómica, que nadie se tomaba en serio, que era simplemente entretenimiento. Pero a este nivel ya no sabría qué decir. Las razones por las cuales muchos metaleros odian esta música es que tampoco hay respeto. Para algunas personas, ¿cómo podrías llamar artista a gente como Arcángel, Pat Bonny, Ozuna, etc.? Porque déjenme ser específico aquí. Si a cualquier metalero les traes a un cantante de salsa, por ejemplo, por más que no les guste, son capaces de reconocer que en la salsa hay una complejidad musical y los cantantes de salsa deben saber cantar. E incluso para improvisar en el escenario, deben saber hacerlo. Los músicos que tienen detrás saben tocar los instrumentos y leer música. Es decir, que no es algo tan fácil de hacer. Entonces hay un reconocimiento detrás, cosa que no pasa con la música urbana latina, ya que es mucho más fácil de producir. Pero ojo, recuerden lo que les dije antes. Esto es más fácil de producir porque está visto como un modelo de negocio. Obviamente para tener un negocio a flote debes reducir gastos, costos, para que tu producto no cueste tanto, pueda generar y puedas remunerarte de forma satisfactoria. Esto es lo que hay que tener en cuenta con este tipo de música. Por eso para algunas personas esto no es música, es un producto, nada más. Es algo vacío y sin vida. Y el que haya acaparado literalmente todos los medios y que sea imposible salir, hace que incluso para aquellas personas que dicen, mira, la música urbana latina a mí no me importa, la odien también. Porque es que no pueden escapar. Las nuevas generaciones al tener esta música que no busca ir más allá, no hay muchos elementos para ir más allá, la digitalización de las cosas hace todo más fácil. El consumir algo es tan fácil que es hasta desechable. Entonces... Que sí es un reto para cualquier artista en estos momentos es el consumo. El consumo está increíble. Que es bueno que consuman rápido porque te están consumiendo, pero a la misma vez parece una era desechable. Entonces tú dices... Wow, entonces el periodo de vida de un artista cuánto es. ¿Cómo esta música puede pegar tanto? Quienes escriben las canciones, que ojo, no son los músicos en todos los casos, quienes escriben, a veces solo interpretan las canciones, analizan el target y buscan llegar a ello, apelando a las emociones en muchos casos. Es por eso que... Generación. Es por eso que muchas personas de la generación Z tienen a Bad Bunny como un ídolo. Ellos han sabido cómo llegar a esta generación, que literalmente los tienen en sus manos. Yo creo que la gente sabe que esta música no es la mejor, pero es la música que a ellos les gusta. Y quizás por ese sesgo a veces no se pueden expresar bien. Me opinan de los que no les gusta la música de Bad Bunny, la critican mucho, siempre hay un hater, siempre salen por ahí. Los que no saben de música y pues o sea que deben escucharlo más seguido y aprender a escucharlo. Y dicen cosas como es. Y la pregunta es sencilla, ¿cuándo se acabará esto? Como una persona común, la verdad no lo sé. Porque es un modelo de negocio que lo veo y digo, está muy bien hecho, está muy bien pensado. Literalmente la única forma en la que se acabe esto es que la gente lo deje de consumir. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas de esto? ¿Qué piensas de la música urbana latina? ¿Estás de acuerdo con todo lo que se dijo en este video o no? Quiero leerte en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. No olvides seguirme en Instagram, donde también estaré leyendo tus comentarios acerca de los videos. Yo soy Salmonela. Muchísimas gracias por esto.